El expresidente iraní Akbar Hashemi Rafsanjani ha fallecido en un hospital de Teherán tras sufrir una crisis cardíaca. Rafsanjani, que también era ayatolá, tenía 82 años y llevó las riendas de la presidencia iraní entre 1989 y 1997. En la actualidad era el presidente del Consejo de Discernimiento del Interés del Estado, un órgano consultivo y de arbitraje entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes. Aunque en la época en la que asumió la jefatura del Estado era considerado un defensor de la línea dura del régimen, en los últimos años apuestó por posiciones más reformistas y era un estrecho aliado del actual presidente Hassan Rouhani. Las autoridades han anunciado que el funeral tendrá lugar el martes.